Colabora la UAD con empresarios de Coparmex para impulsar el programa de apoyo a consumir productos en empresas locales. A fin de crear conciencia entre la comunidad que conforma la Universidad Autónoma de Tamaulipas para fortalecer el desarrollo económico local, personal de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil colaboran con integrantes de la Coparmex para impulsar el programa Prefiero Local, Yo Consumo en Victoria. Este programa de los empresarios capitalinos tiene el objetivo de que la población de Ciudad Victoria consuman productos hechos en la localidad y prefieran hacer sus compras en los comercios también de la localidad. En ese sentido han pasado a cada una de las facultades de la UAD para dar a conocer principalmente a los estudiantes el objetivo de dicho programa. Estamos acompañando también a los muchachos de Coparmex que ellos vienen a dar una plática sobre una campaña que están haciendo acerca de consumir cosas locales. Entonces los estamos acompañando porque nosotros somos ese enlace que ellos tienen dentro de la universidad a través de la Dirección de Extensión y Vinculación y hacemos ese favor de acompañarlos y claro nos permite también estar más cerca de los estudiantes. Señaló que este tipo de actividades fortalecen una de las permisas de la actual administración rectoral que encabeza Enrique Etienne Pérez del Río, la vinculación. Es por ello que reiteraron el llamado a la comunidad universitaria para llevar a cabo el programa que emprende la Coparmex y coadyuvar con ello al desarrollo económico de la entidad. En los universitarios porque nuestra universidad firma un convenio con ellos y es muy importante porque los universitarios son aquellas personas que están muy cerca y se están convirtiendo en nuestros consumidores principales, entonces ellos tienen la necesidad de poder consumir y la Coparmex está invitando a que consuman local y que no se vayan a los negocios grandes o a empresas extranjeras. Gracias. Gracias. Gracias.